Hola, yo soy Gianna. Soy una estudiante en la clase de español y quiero vender tajín. Hoy día hablo de tajín porque es buenísimo. Es el condimento clásico. Es el mejor polvo del mundo. Tu comida es básica y sencilla. Te pones chiste cuando tu comida es aburrida. Tajín es la mayor para ayudar a los problemas. Agrega chile y lana a la comida. Es un poco picante. Qué bien para gringos. Agrega un poco de sabor a tu vida. Es bueno para la fruta, especialmente en la sandía y el mango. Puedes poner en comida dulce y salada. Este producto me hace la vida buena y me chai agria. Hay pequeños, paquetes y grandes botellas. Qué es bueno para todos. Es fácil tomar cuando viejas. La gente también pone en sus bebidas en la fiesta. Ellas son grandes regalos. Si no eres latino, entonces obtienes una cultura latina. Cuando usas tajín, el sabor del tajín por primera vez es como un niño pequeño probando dulces. Puedes comprar en casi todas las tiendas. No cueste mucho dinero. Cuesten dos dólares máximo. Las botellas duran mucho tiempo. Es una buena compra. Hay diferentes sabores. Hay clásico, clásico, tapa azul, no picante salsa, chamoy y habanero. Entonces hay algo para todos. Haz tu vida picante y compra tajín. Tu comida será mejor y vas a estar muy contento. Siempre fresco. Más recetas con tajín. Hay ensalada de frutas, ceviche y chicharrones. Es el mejor del juego. Compra tajín. Created using Paltoon.